Te marchaste tan de pronto No pudimos decirte cuánto te amamos Fuimos niños, no supimos No entendimos bien lo que pasaba Preguntaban, nos decían que pronto regresarías No sean tontos y no lloren Y tú parecías dormir Mamá, mamá, tú que en el cielo ahora estás Mamá, mamá, siempre nos iluminarás Hoy tus hijos te cantamos Te queremos más y más Y la distancia nos separará Mamá, 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 tú que en el cielo ahora estás Mamá, mamá, siempre nos iluminarás Hoy tus hijos te cantamos Te queremos más y más Y la distancia nos separará Mamá, 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 tú que en el cielo ahora estás Paula Rosa, Neptal y Ramos No hay distancia que nos separe La seguimos amando Hoy supimos con mi hermano Donde vamos te llevamos de la mano Comprendimos cada llanto Un te quiero te llevaste entre tus brazos Porque ya no somos niños Y es tan grande este cariño Que donde quiera que vamos Esta canción te cantamos Mamá, mamá Tú que en el cielo ahora estás Mamá, mamá Siempre nos iluminarás Hoy tus hijos te cantamos Te queremos más y más Y la distancia nos separará Mamá, mamá Mamá, mamá Tú que en el cielo ahora estás Mamá Siempre nos iluminarás Hoy tus hijos te cantamos Te queremos más y más Y la distancia nos separará Mamá, mamá Pitu, gracias por el aguante ¡Suscríbete al canal! Mamá, mamá